Ecuador, sí, es un país pequeño, pero es un país muy lindo, que me encantó. Yo llegué a Ecuador hace casi una década, hace casi diez años. Y llegué a Ecuador a mí, me gustó, me gustaron, me encontré bien con la gente y sobre todo en Cuenca. Yo en pocos días cuando llegué a Ecuador, llegué a Cuenca, una ciudad que bajo muchos aspectos es muy similar a muchas ciudades de mi país, de mi continente, de Europa. Entonces yo me encontré bien y yo me quedé en Ecuador, me quedé en Cuenca, abrí mi pizzería y de ahí empecé con el emprendimiento en pizza y también con la parte social que ahora está tomando un rol casi principal.